Mi esposo y yo nos amábamos. Se llamaba como se llamaba. Josué. Era pescador. Josué. ¿Aquí vivíamos? ¿Aquí? Con mami, con chica. Sí. Aquí era. Aquí nació mi niña. Mi hija. No, pues está quedando chula de bonita. Ni se va a notar que era de los hijos de Maristo cuando eran chicos. Pero, Josué, todavía no sabe si va a ser niño o niña. Sí, Josué. Mi esposo se llamaba Josué. Por eso es que la estoy pintando de blanco, para que el bebé o la bebé se sienta fresco. Mira, si es niño, tú le pintas sus muñequitos. Y si es niña, pues, unas florecitas y unas conchitas, ¿no? Ve. ¿Tampoco nos está quedando todo? Ajá. Ajá. Sí, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Te duele? ¿Qué tienes? ¿Ya crees que ya? No, no, es que mira, siente. Siente aquí. ¿Está pateando eso? Pero con ganas. Ay, por el amor de Dios, Álvaro. Ya lárgate, déjame en paz. No, no lo voy a hacer hasta que escuches lo que vine a decirte, Ángela. Es él, ¿verdad? ¿Por qué no le contestas? Que no te atreves a hacerlo. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por allá? No, no estoy bien. Te extraño mucho. Yo también. No tienes una idea. ¿Y cómo vas con lo de la casa? Todavía no he visto al comprador. Mi amor, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Perdón, igual y es una tontería, pero... ¿Te fue a buscar Álvaro Arrael del Mar? ¿Álvaro? ¿Por qué me preguntas eso? Perdón que lo interrumpa, doctor. Pero se complicó el estado del paciente del 403. Está en un grito de dolor. Necesitamos su presencia. Gracias, Nelida, gracias. Amor, me voy a tener que ir. Platicamos cuando regreses. No me hagas caso. Te extraño. Adiós. Leo, espera. Necesito decirte que... ¿Por qué no le aclaraste que estoy aquí? Recuerdo... todo. Yo vivía aquí. Yo tenía una familia. Todo está volviendo a mí. ¿No te dije? Papá, Dios. Estaba esperando el momento para entregarte tu milagro. Mi Adela no más. Mi nombre es... Adela... Hidalgo. Adela... Hidalgo... Santana. Ay, Adela... Adela... Soy alguien. Soy alguien. Adela... Ya nunca más vas a ser Adela nomás. Adela... 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 ¿Por qué sabes perfectamente que lo que sientes por él no se compara con lo que yo te hice sentir? Adela... 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 Además, no lo quiero herir Ni quiero que piense mal Y eso es lo que tú quieres, lastimarlo Nos quieres envolver a todos en tus enredos Pero yo no te voy a dar el gusto Él no es hombre para ti, Ángela Pues es mucho más digno que tú Vete Por favor, déjame en paz Y si realmente sientes algo por mí, como dices Déjame ser feliz con el hombre que amo Está bueno, pues me voy Pero grábatelo, Ángela Algún día, cuando sea el momento Y pongo a Dios como testigo Que tú y yo terminaremos juntos en este lugar Es más A lo mejor Hasta nos casamos en esta misma iglesia Como te lo prometí un día Yo hice mucho daño a la crana Dañé a tantas muchachas Ya ni siquiera me puedo acordar Ya, Marquesa Ya no la hagas emoción Tú te vas a componer Y vas a salir No No, yo ya no me voy a componer Me voy a alcanzar el perdón de Dios Pero si como me ves Hay gente peor que yo Que no merece ser feliz Por eso Quiero saber si puedes Con tu parte El trato Es que yo no puedo prometerte nada Mira, ni siquiera sé Pues, ¿qué quieres que haga? Además Yo no te debo nada Si me debes tu libertad Ay, si yo contara Que me obligaste a dormir sobre el agua Pero cómo me sale con eso ahora, don Aristeo Usted quedó muy formal conmigo Ángela vino desde México Nada más para esto Si yo no le puedo salir ahora con que No, no, no No me haga quedar mal Usted empeñó su palabra Entiendo Pues yo lo siento más, don Aristeo De verdad, esas cosas no se hacen Adiós Lo siento, hija No es su culpa, padre Don Aristeo había quedado muy formal Pero me dijo que se le complicó un negocio y... ¿Qué importa cuál haya sido la razón? El caso es que se echó para atrás Y ya no va a comprar mi casita Ni modo Tendremos que seguir buscando Claro, hija Por supuesto Cuentas con mi ayuda Pero lo malo es que viniste a Real del Mar Para nada Nunca se vuelve en vano a la tierra que uno ama ¿Lo cree? Y que por tu culpa estoy así Te darían otras veces en este agujero No, 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 no No le hagas, Marquesa No Necesito salir Déjame ir a ver a mis hijos Quedamos tú y yo Ya, ya, ya Sé que tal vez no lo hagas Pero si te queda algo de conciencia Cumplirás tu parte del trato Entrégale esto Al doctor Leonardo Santillana Solamente a él ¿Qué, Marquesa? Me la pones bien difícil A ver, ¿y quién es ese? ¿Cómo voy a dar con él? Ahí, ahí Ahí te puse Los datos es muy importante Que se lo entregues Júrame Que vas a hacerlo Es que yo no juro, Marquesa Yo, yo no juro, de veras Es que donde queda la calle Es de matavol Es que todo es Marquesa Marquesa No, no, no Marquesa Marquesa Despierta 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 No No Mis alas Dispierta Crep